Música Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal Me estoy descojonando porque me he visto una cara un poco rara Es que he estado, joder, me pillo un resfriado Aquí en España, para los que seáis del otro hemisferio Empieza el otoño y el invierno Ha habido un bajo de temperaturas considerable, al menos en el norte Y me ha pillado, yo seguía yendo al trabajo en banca corta Y tal y cual, y me pillo un resfriado de aupa Y estoy en plan, pues ya sabéis, para resfriaros de esto, estoy... Bueno, voy al hecho de este vídeo porque me parecía muy interesante He publicado hace poco en las redes sociales esta fotografía Y esta fotografía no es más que una representación de cómo he ido preparando la temporada Y la carga de los entrenamientos Y muchos me habéis preguntado luego por privado Oye, ¿qué es esto? ¿Qué estás representando ahí? ¿Qué estás pintando? Y digo, coño, pues mira, es curioso de ver, es curioso que os lo enseñe Y así le echamos un ojo a cómo he preparado esta temporada Y alguna diferencia a cómo he preparado la temporada pasada Quiero aprovechar este vídeo para comentaros dos cosas rápidas de contenido Una es que voy a incluir un vídeo semanal O sea, aparte de un vídeo que pueda ser más o menos currado sobre entrenamientos, marchas, opinión o lo que fuera Voy a meter un V-Log semanal de cómo me ha ido la semana De cómo estoy haciendo los entrenamientos Tengo varios objetivos Ya cuando empiece con el V-Log 0 Ahí os digo, oye, parto de aquí, este es mi objetivo y tal Y así lo podéis seguir día a día y ver semana a semana Que seguro que os parecerá interesante Pues ver toda la mierda que hago, básicamente Hay semanas que no hago ninguna Pero bueno, que yo creo que va a ser interesante Dos, también, por todas las preguntas que me están llegando Parece que hace falta aún preguntas y respuestas Así que si queréis podéis aprovechar en este vídeo para hacer preguntas de lo que queráis De lo que queráis Y preparar un preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos al grano Un día ya hablaremos más en detalle de TrainingPix Es un software avanzado Es una plataforma que sirve tanto para atletas para tener un montón de información Como para entrenadores a la hora de llevar a los diferentes atletas Ya que te permite gestionar muy bien los entrenamientos, las cargas y demás Si queréis un vídeo sobre ello, pues lo vemos tranquilamente en futuros vídeos Pero bueno, ahora os voy a enseñar mis datos Y mi información sobre, bueno, el Performance Management O digamos un poco el PMC Cómo ha ido mi temporada 2017-2018 Donde veis la línea azul realmente representa la carga de entrenamiento crónica Que, bueno, es bastante similar al estado de forma, al fitness, ¿vale? A cómo nos encontramos y veis que ha ido aumentando Bueno, eso es bueno Y esto, gracias a poder medir muchas variables Y entre ellas la potencia Podemos tener este dato muy afinado Incluso sin potencia También a través de la frecuencia cardíaca Pero con la potencia lo afinamos mucho más Entonces, al final aquí veis representada una línea rosa Que es la fatiga aguda Después de cada entrenamiento Haya sido más duro o menos duro Y una línea amarilla que representa la frescura, cansancio O fatiga que vamos acumulando Y con cosillas que tenemos que jugar Mirad, si vais siguiendo mi ratón Al principio tenemos aquí una fase de desentrenamiento Pues donde no he hecho absolutamente ningún deporte Y digamos que mi nivel de fitness ha bajado Y luego ya aquí empiezo a trabajar Aunque la veis que baja paulatinamente Es porque realmente me centré mucho en el trabajo en el gimnasio Trabajo de fuerza Para cambiar un poco la composición corporal Y entrenamientos en rodillo muy sencillos Muy sencillos que realmente poco suman Y luego a partir de finales mediados de diciembre Ya empieza a aumentar A jugar con la carga de entrenamiento Juegas con el volumen Juegas con la intensidad Con todas esas cosas que hemos estado viendo A la hora de elaborar una buena base Ya sabéis que este año en los vídeos de entrenamiento Voy a hablar más de la otra parte Del específico de la intensidad Y en breve tendremos nuevos vídeos Y como veis la línea va paulatinamente subiendo Y eso que yo entreno muchísimo en rodillo Con esto quiero mostraros gráficamente Que el rodillo nos permite mejorar Así que es verdad que para mí es fundamental Mantener una salida larga al fin de semana Que impulsa todavía más mi estado de forma Pero con el rodillo se puede trabajar muy bien Vamos avanzando a lo largo de la temporada Con alguna prueba específica Algún momento de mayor fatiga acumulada Como veis aquí Que encadené una marcha Y algunos entrenamientos muy intensos Y mi forma física se dispara un poco más Y la idea es llegar aquí A esta zona de primavera Oye pues lo mejor posible Para desempeñarme O para estar desenvuelto En todas las marchas de kiloturistas Que participo Que ya sabéis que suelen ser bastantes Y cuando he oído alguna cosa más importante Como la quebrantahuesos Veis aquí que desciende un poquito El nivel de forma Realmente lo que estoy buscando Es recuperar la frescura Que la línea amarilla El TSB El PROM Que se llama Training Picks Vaya a valores Bueno Más o menos positivos Y baje la fatiga aguda Para ir fresco A la quebrantahuesos Que luego se dio muy bien Luego aquí ya Después de la quebrantahuesos Me relajo un poco Bajo un poco el pistón Y en verano Este año me he dedicado Pues nada A salir de una manera Más o menos consistente Pero sin buscar Ningún pico de forma Porque ya no tenía Nada más así importante Que hacer Que una marcha final de verano Que bueno Que fui a disfrutar Con los amigos Por ejemplo Esto lo podríamos ver Para la temporada 2017 Les voy a enseñar un poco La diferencia Respecto a esta Porque en la anterior Si que busqué Dos picos Dos picos de forma Veréis Bueno Dos picos de forma Esta es la temporada anterior Igual Bueno Una fase de desentrenamiento Luego vamos subiendo El nivel de forma El nivel de forma Aquí una primera parte En primavera Aquí tuve el reto solidario Que me generó Una fatiga brutal Porque recordad Que eran cuatro días Atravesando la cordillera Cantábrica Y bueno Me costó luego Recuperarme un poquito Y luego al final Aquí veis la Madrid La Madrid Lisboa Que también Pues una fatiga Muy 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 importante Bueno Lo dicho Es una manera Y es una herramienta Con la que podemos Controlar mucho Las cargas de entrenamiento La fatiga El cansancio Una herramienta En la que programo Los entrenamientos Tanto mío Como de otros atletas A través de fitness Santander Para tener los trabajos Tanto en rodillo En la calle Que se busca Trabajos de fuerza Trabajos de fondo Pues un mountain bike Técnica Bueno Es una manera De tenerlo todo controlado Que la delta cumple Se pinta en verde Que salte el entrenamiento Se pinta en rojo Y que lo hice a medias Pues se pinta en amarillo Luego también Es muy interesante Que conozcáis Otros software Que utilizo habitualmente Para la gestión De los entrenamientos Como es el WK4 Que algunos os sonará Este es un software avanzado Que se basa En un modelo matemático Que analiza todos tus datos De potencia Que has ido obteniendo En todos tus entrenamientos Y te da un montón De información con ello Por ejemplo Como dato curioso Os quiero mostrar Un detalle importante Digamos que el FTP Esa potencia Que puedes mover Al mal llamado Umbral anaeróbico Está limitada Muchas veces Por el consumo máximo De oxígeno Es decir El consumo máximo De oxígeno Es el techo Del FTP Tú tienes el FTP Es una potencia Que trabaja Hasta que puedes mover Al umbral Pero igual llega un momento En el que te cuesta Mucho mejorarla Y es porque tienes que elevar El consumo máximo De oxígeno El VO2 El tejado Para que pueda seguir Creciendo el FTP Cuando sabes Que tienes que elevar El tejado El FTP Pues mira Básicamente aquí Si os fijáis En la gráfica Mirad Llegó a estar Mi FTP Pues al 84% De mi consumo máximo De oxígeno Que es el límite Más cerca Ya no va a estar Entonces Si quiero seguir mejorando Mi consumo Mi FTP Tengo que elevar Mi consumo máximo De oxígeno Yo creo que son Conceptos muy interesantes Que si queréis Podemos tratar más En detalle En próximos vídeos Pero solo un poco Para que lo veáis De cerca Al final Cuando os hablo De poder entrenar A veces con potencia Y que os da Mucha información Sobre todo Da la oportunidad De tener intervalos De potencia Totalmente Personalizados En base a nuestro Histórico de entrenamientos De lo que hemos sido Capaces de desarrollar En marchas En entrenamientos Y demás Ya lo veis aquí Y sobre todo A partir del FTP Que es donde Cada zona Son si cabe Más individuales Por ejemplo Podemos conocer Intervalos de potencia Y el tiempo Que puedo estar En ellas Y a partir de ahí Definir Repeticiones Tiempo de trabajo Descansos Bueno son softwares Que nos dan Un montón De información Bueno pero Que no os quiero Saturar ya con esto Que igual alguno Está diciendo Pero por favor No recabri Que es toda esta mierda ¿Cuántos kilómetros He hecho este año? Pues en la preparación De octubre a octubre O de noviembre a noviembre Más o menos De que para mí Es el año Que empiezo a entrenar Han sido 8.000 8.200 kilómetros Que es lo máximo Casi a lo que yo puedo aspirar Porque hombre Trabajo 8 o 9 horas Como muchos de vosotros Con mis obligaciones Y demás Y bueno Es más o menos En lo que puedo moverme Pero es muy importante La consistencia El tener entrenamientos De manera consistente Todas las semanas Y no empezar a saltar Nos entrenamientos Semanas en blanco Porque perdemos mucho Y luego cuesta mucho ganarlo ¿Qué ratio de potencia Aquí lo habré movido Al umbral? Pues he estado En torno a 3.8 Quizá en el mejor momento 3.9 vatios Por kilo de peso En torno a 300 200 300 vatios Y unos 79 kilos Más o menos En mi mejor Mejor momento Este año Como os he dicho Quiero hacer V-Logs Contando un poco Mi preparación Lo que estoy haciendo Y dejando de hacer Y os diré Cuáles son mis objetivos Para el año que viene Mis objetivos Para el año que viene Es moverme En torno a los 4 vatios kilo Por ejemplo En relación potencia-peso Aunque ahora el peso Lo tengo bastante pasado Aunque algunos me decís Ah, pues estás fino Os aseguro que no estoy tan fino ¿Cómo he montado básicamente Mi temporada? ¿Cuál era mis objetivos? Sobre todo Sobre todo Llegar a primavera Estando bien Sintiéndome bien Estando en forma Ya lo habéis visto En el artigo Que os he enseñado Al final es donde Se suelen concentrar Muchas marchas Y a veces Aunque no tenga muy claro A cuál puedo llegar A participar Porque ahora estoy Un momento de esos Que a veces Oye, pues te proponen Ir a una O me apetece ir a otra Y bueno Sé que durante esas fechas Me gusta estar bien Y así volveré a repetir El año que viene Aunque con algunas variaciones En cuanto al entrenamiento Que ya lo vais a ver De los conceptos básicos Vamos a evolucionar un poco En verano Por ejemplo Este año me he relajado más No tenía Madrid Lisboa Ni tenía algunos Otros eventos Que tenía otros años El año que viene Voy a volver a la Madrid Lisboa Pero bueno Digamos que este verano Me he prometido El lujo de estar más tranquilo Sin tener que Estar tan pendiente De buscar Unos entrenamientos Más óptimos Pero sí que es verdad Que al dejarme un pelín Bueno, pues he engordado un poco Y aunque no se me note Porque soy muy alto Que siempre Cuando algunos me reconocéis Por la calle Y dices Hostia, ahí sí que eres muy alto Es que he midido un 91 Que no está mal Un gincho Un gincho Bueno Un palo Me parece un bicho palo Entre que soy delgado y largo Pues Pero bueno Que Lo que os digo Que iremos haciendo unos V-Logs semanales Que yo creo que se van a molar Ahora eso sí La calidad va a ser mala Porque los grabaré con el móvil Vertical Horizontal Con una Action Cam Con lo que sea Lo iré grabando de cualquier manera Y los martes probablemente Sea cuando sube la V-Log De la semana pasada Pero también mantendremos Nuestros vídeos más elaborados ¿Vale? Bueno, así que nada chicos Un saludo enorme Me imagino que Muchos de vosotros De las marchas de Gran Fondo Ya estéis terminando Ya hayáis terminado la temporada Algunos igual están pensando Ya en el ciclocross Y puestos en ello Y sobre todo A los que están en el otro hemisferio Ahora van a empezar Ellos su temporada De marchas Así que espero que vaya todo muy bien Nos vemos pronto Procuraré subir un vídeo El próximo miércoles Si todo vaya Y si no pues el domingo Como siempre Un abrazo chicos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!